En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa, Atlántida Pago Plus. Un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus, adelanto de salario, convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Financieras Atlántida Pago Plus, alivio de deuda, 0% de comisión por desembolso, tasa de interés preferencial, otorgando hasta un millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus, afilie su empresa hoy. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.